Para el legislador republicano Ed Royce, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja, la experiencia de Uruguay con los refugiados de Guantánamo es determinante para impedir los planes de Barack Obama de cerrar el centro de reclusión. Su partido impulsa la Ley de Autorización de Defensa Nacional, que de ser aprobada en esta semana podría echar por tierra la chance que tiene el presidente de los Estados Unidos de cerrar esa prisión. Este es un caso de estudio de cómo la administración eligió ignorar asuntos de seguridad, dijo Royce a la agencia Bloomberg. El legislador también asegura que la embajada en nuestro país alteró sus procedimientos de seguridad cerca de la sede diplomática y pidió más patrullaje policial. Royce aclaró que los seis exprisioneros fueron vistos pasando cerca de la embajada decenas de veces, lo que despertó la alarma entre su personal. Desde que se mudaron a otras casas, Royce viene pidiendo a la administración Obama más información. Incluso agregó dos incisos a esta Ley de Autorización de la Defensa Nacional por este caso. Mientras tanto, en nuestro país se analiza extender la asistencia económica a los refugiados de Guantánamo por un año más. La propuesta será recibida por el gobierno a fines de este año. Vamos a evaluar, la situación está absolutamente tranquila, normal, no hay mayores dificultades, la Cruz Roja está viniendo para traer a algunos familiares de algunos de ellos. Yo creo que hay una situación absolutamente normal, como le digo, y creo que es satisfactoria la situación.